¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Seguimos recabando información publicada por fuentes autorizadas sobre lo que está sucediendo con las vacunas contra COVID-19 y las noticias siguen siendo buenas. No porque estemos filtrándolas, es lo que nos llega. Todo esto que vamos a comentar el día de hoy aparece en páginas editoriales de revistas de altísimo nivel. Ya sabe usted que existen muchas revistas, perdón, en el mundo de la ciencia, cuyas editoriales tienen una gran tradición. Nature, Science, Cell, Journal of the American Medical Association, The Lancet, montones de revistas. Algunas de ellas tienen más de 150 años de existir y han dependido únicamente de su integridad y de la calidad del trabajo que seleccionan para publicación para sobrevivir todo este tiempo. No tienen anunciantes, no tienen patrocinadores especiales, dependen exclusivamente de que la comunidad científica quiera comprar las suscripciones, que por cierto son bastante caras. Bueno, habiendo dicho esto y buscando en las páginas editoriales de esta revista, encontramos lo siguiente. Obviamente sigue sigue la comunidad científica preguntándose qué tan efectivas son las vacunas para evitar las infecciones asintomáticas. Obviamente es importante que las vacunas impidan primero que nada la enfermedad grave, es lo primero que queremos evitar. Pero si lo que queremos es acabar con la pandemia y recuperar nuestra vida normal, incluso colgar la mascarilla, necesitamos evitar la continuidad de los contagios. Si al vacunar usted a millones de personas en todo el planeta, lo único que consigue es evitar la enfermedad grave, el virus sigue en principio presente en la gente que lo lleva en forma sintomática. Si las vacunas tienen nada más un cierto tiempo de cobertura, va a ser necesario reactivar esta cobertura, inyectarse con frecuencia o someterse a alguna vacuna con frecuencia, porque aunque desaparecieran de todo el planeta todos los casos de COVID-19, si las vacunas no evitan la enfermedad sintomática, bueno, eso significa que el virus sigue en el cuerpo de millones de personas, pero que no les puede producir enfermedad. En el momento en el que le baje las defensas a alguien, esa persona puede enfermar gravemente. Si tenemos vacunas baratas y variadas, y algunas de ellas que ni siquiera requieren de inyección, etc., el asunto se vuelve relativamente poco importante, pero eso significa que vamos a tener que mantenernos en guardia contra COVID-19 por el resto de nuestras vidas, tomando de vez en cuando alguna vacuna, pero vamos a necesitar agregar eso a la lista de cosas que necesitamos hacer para mantenernos sanos y activos. Es una molestia y es un peligro potencial, porque entre otras cosas en las infecciones asintomáticas también puede suceder que aparezcan variantes inesperadas del virus que puedan en un momento dado brincarse una vacuna, brincarse la protección de una vacuna. Hay muchos motivos por los cuales sería ideal contar con vacunas que eviten incluso infecciones asintomáticas, en contar con lo que se llaman vacunas esterilizantes, vacunas que realmente impiden la enfermedad. Bueno, un grupo de investigadores de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, analizaron los casos, los resultados, de 8.900 pruebas para SARS-CoV-2, tomadas de trabajadores que se dedican a la atención de salud al público. Hemos comentado en otras ocasiones, en fechas recientes, que los trabajadores de salud, además de arriesgar sus vidas todos los días para tratar a gente enferma de COVID-19, están ofreciéndose voluntariamente en varios países del mundo para que se puedan hacer pruebas estadísticas. Como estas personas son de las primeras en recibir vacunas, es de estas personas de donde se pueden obtener estadísticas útiles para saber cómo, demonios, están funcionando. Un grupo de 8.900 personas que se dedican a ofrecer servicios de salud de algún tipo, médicos, personal de enfermería, etcétera, etcétera, han accedido a que se les hagan pruebas para SARS-CoV-2, para detectar al virus. Todas estas 8.900 personas no tienen síntomas. Estos participantes empezaron a ofrecer sus muestras 12 días después, 12 días apenas, que es un tiempo breve, de haber recibido la primera dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech. del grupo no sintomático, el 0.2% tenía la enfermedad. Es decir, toma usted un montón de personas sin síntomas, les pone la vacuna y se espera un tiempo. Les tomo muestras para ver si hay virus. Todas estas personas siguen asintomáticas. Algunas porque no tienen el virus, otras porque lo tienen, pero en muy bajo nivel. Bueno, solamente el 0.2% de las personas que recibieron la vacuna resultaron ser positivas, pero asintomáticas. Las personas no vacunadas tenían también casos asintomáticos que eran cuatro veces más frecuentes. En el grupo que recibió la vacuna a los 12 días, solamente el 0.2% tenía el virus en forma asintomática. La gente que no recibió vacuna era el 0.8, cuatro veces más. Son porcentajes chiquititos, pero el hecho es que uno es cuatro veces más chico que el otro. La gente que recibió la primera dosis de vacuna y muy poco tiempo después de la primera dosis ya mostraba una reducción bastante sustancial en el número de infecciones asintomáticas, que son las que nos ocupan el día de hoy. Esto es especialmente interesante porque usted sabe, porque se lo hemos comentado aquí y seguramente lo habrá escuchado por otro lado, la vacuna de Pfizer y BioNTech, al igual que otras, no todas, requiere de dos dosis separadas por cuando menos unos 20 días, aunque acuérdese de lo que platicamos hace poco, como consecuencia de una publicación basada en datos obtenidos de este mismo grupo general de personas, de trabajadores de salud en el Reino Unido. Si aumenta el espaciamiento entre dosis parece que aumenta la efectividad de la vacuna. Pero bueno, regresando al argumento porque nos perdemos. Normalmente, con base en las primeras pruebas, se espera, le dan usted la primera dosis, se espera dos semanas, le dan la segunda dosis y luego se espera otras dos semanas más como mínimo para que comiencen a aparecer anticuerpos en grandes cantidades, lo que parece indicar que ya tiene usted protección completa. Es decir, que necesita usted más de un mes, casi dos meses, desde la primera inyección, siguiendo el calendario establecido, para empezar a declararse protegida por la vacuna. Claro está, si no es usted una de esas raras personas en donde las vacunas no prenden. Ya sabe que con todas las vacunas pasa eso. No existe vacuna que sea 100% efectiva, pero bueno. La cosa es que estas personas apenas tenían 12 días después de la primera dosis. Se supone que todavía la protección que tienen es muy pequeñita. Bueno, con una protección pequeñita, el número de infecciones asintomáticas cayó en cuatro veces. Esto sugiere que las vacunas van a limitar mucho las infecciones asintomáticas. No las pueden eliminar, pero sí las van a limitar mucho. Esto es muy importante por lo siguiente. Tiene usted 100 millones de personas y tiene usted una vacuna que es mala para evitar infecciones asintomáticas. Usted aplica la vacuna, la mayor parte de la gente reacciona a la vacuna y desaparece la enfermedad, cuando menos de los hospitales. Pero una persona asintomática entra en contacto con muchas personas a lo largo de varias semanas y les puede pasar la enfermedad asintomática a otros. Que a su vez se lo pueden pasar a otras personas. Y este ciclo puede mantenerse durante años sin que nos demos cuenta, a menos que se le empiecen a hacer pruebas de SARS-CoV-2 a millones de personas de nuevo. Entonces sí va a detectar usted que siempre hay un grupo de personas que tienen la enfermedad. Es un reservorio natural. La enfermedad no se manifiesta hasta que una persona vacunada se pone en contacto con una persona que no se vacunó, una persona que se vacunó pero no le prendió la vacuna o una persona que se vacunó y ya perdió vigencia su vacuna. En cualquiera de esos casos la persona que recibe el virus se enferma gravemente. Y estamos en la situación que le planteé al principio. Ahora, ¿qué tal si tiene usted una vacuna que mayormente, acuérdese que no hay vacunas perfectas, pero que mayormente impide las infecciones asintomáticas? Usted pone la vacuna y llega un momento, si pone la vacuna y le está refrendando, en el que las personas con infección asintomática no entran en contacto con una persona susceptible a una infección, aunque sea asintomática, durante el tiempo en el que el virus permanece en el cuerpo, que parece que son como 10 o 12 días. Así que si la vacuna es suficientemente buena baja mucho la probabilidad de infecciones asintomáticas, estas infecciones asintomáticas se van haciendo más y más raras con el tiempo y llega un momento en el que desaparecen. Es así como se ha conseguido casi eliminar casi por completo la poliomielitis y de no ser por esa bola de interprete mi silencio de antivacunistas de no ser por esa por esa gente ignorante, torpe e irresponsable ya habríamos eliminado a la poliomielitis del planeta que es una enfermedad que en pocas ocasiones es mortal y que en muchas ocasiones deja paralizados a los niños es una enfermedad especialmente cruel y es verdaderamente indecente que todavía existan casos de polio en cualquier lugar del mundo. Solo que no se ha podido eliminar porque hay gente que no quiere ponerle las vacunas a sus niños. ¿Por qué? Porque ya lo oyó. Esa es la única razón que pueden dar a usted el triste favor. Bueno, iba a decir otra cosa, pero ya sabe que sabemos que estamos en buena compañía y tratamos de portarnos a la altura, pero ya sabe lo que quiero decir. Bueno, la cosa es que este nuevo trabajo que está ahorita en prepublicación, ya le he explicado lo que es esto, está siendo analizado por los expertos en la materia, parece que está muy bien construido. El equipo de Michael Wicks de la Universidad de Cambridge ya es muy conocido en el mundo de la investigación clínica y, bueno, es un equipo muy serio. El trabajo que presentaron parece que está a la altura de los otros trabajos que han presentado a lo largo de años y que han sido aceptados para publicación. Todo sugiere que este trabajo está lo suficientemente bien hecho, es lo suficientemente creíble para ser publicado y es por eso que es mencionado en los editoriales de una de las revistas, en una de las editoriales científicas más importantes del mundo. Entonces, parece ser por esta y por otras evidencias que le hemos presentado en ocasiones anteriores que las nuevas vacunas sí protegen incluso contra infecciones asintomáticas y eso significa que vamos por muy buen camino para recuperar nuestra normalidad. Lo primero que debemos conseguir es evitar que la gente enferme con gravedad, de gravedad. Eso es crucial por decencia y lo siguiente que tenemos que hacer es enseñarle a SARS-CoV-2 que pues que aquí quienes manda somos nosotros, qué demonios y eso lo vamos a conseguir con estas vacunas. la lista de noticias interesantes, atractivas, esperanzadoras sin que nosotros tengamos que echarle de nuestra cosecha, las buenas noticias con respecto a la lucha contra SARS-CoV-2 y contra la enfermedad que produce COVID-19 son más abundantes de lo que podemos reflejar en este espacio aunque nos dedicáramos las 24 horas del día que nos gustaría mucho pero bueno estamos limitados por las por circunstancias que usted podrá imaginar. El caso es que hay muy buenos motivos para conservar el optimismo no es un optimismo forzado es un optimismo basado en hechos en resultados que muchas veces no se dan a conocer en muchos medios de comunicación masiva. Entonces que no lo alarmen no caigan esas trampas. La realidad es que la lucha contra COVID-19 va por buen camino cuando menos en el área científica. Participe usted de esta lucha cuidándose busque en las fuentes autorizadas las páginas oficiales de la Secretaría de Salud cómo usar la mascarilla es su primera línea de defensa y es muy buena. Utilice la disciplina necesaria para reducir la probabilidad de contagio. No pierda la pelea en el último minuto. Ya la tenemos ganada. Lo que necesitamos es disciplina, paciencia y una cosa que debería ser fácil conservar con noticias como esta la tranquilidad. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriquegan gracias